Luego, luego si hay una indisposición ya sabemos por culpa de qué has ido. Cinco minutos antes de la salida aquí comiéndose... Se avecina la gran cagada. Hoy no te espera ni el tato, tú verás. Echa papel. No hay que parar ni que os marquen. Si no, están identificados. No van a mirar si pueden llegar. Vimos el vídeo que era Toyanico con la piedad. Tiene tierra y marcada. ¿Qué dices? Nada, nada. Nada, nada. Hay que fomentar la carrera de aquí de la zona. Te la conoces bien, entonces. La presentación de Britana empezando por allí. El brazo por allí. Aquí. El cristalero que nunca sé cómo te llaman. José, coño. El Dalí, Rordán. Con el Oscar y Fernando por allí. Por aquí. Ahí está. Fiermento. Más chifren. ¡Gracias por ver! 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 ¡Venga Miguel! ¡Para el canal! ¡24 horas! ¡Esto está en directo ya! ¡Esto está! ¡Si te gusta, dale a la campanita! ¡Line aquí abajo eh! ¡Si te gusta, suscríbete a nuestro canal! ¡Salida real! ¡Vámonos! 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 Aquí hemos pillado la rueda buena de Vicente, estoy muy en volanda. Arranca el mini Peñón de Bernal, aquí rampones de Madre 20, llegámonos, poquito a poco. Vamos a empezar un poco. Vamos a ver. Arranca el mini Peñón de Bernal. Vaya. Arranca el mini Peñón de Bernal. Arranca el mini Peñón de Bernal. Arranca el mini Peñón de Bernal. Vamos a respirar. Ahí viene otra más dura. Vamos al Quimsi, parece que es llano. Arranca el mini Peñón de Bernal. 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 con lo que a gusto que estoy yo aquí vamos a ir vamos a ir ¿acabas ahí o qué? vamos ¿qué sufrimiento? ¿qué sabrá? ¡ay, me voy a ir por el barranco! ¡está mal viva! ¡está mal viva! ¡está mal viva! ¡vamos! 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 ¡vega la eléctrica! ¡ah! ¡a gustico eh! dos veces es un comentario ¡jejeje! 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 ¡Roberto! ¿vamos o qué? ¡vamos! ¡jejeje! 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 ¡實ma! ¡jejeje! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Denuvo rampón! ¡Qué bien ahí! ¡WU! Kilómetro 17 700 del nivel una hora y diez Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 ¿Puedo ir a la hora? Gracias por ver el video.